Hola a la gente de YouTube, les traigo un nuevo video, gente, en esta ocasión les traigo la review del señor Lenglet del pase de temporada Yo no lo jugué 23 partidos, lo probé solamente 4, un gol, eso lo noté yo, zurdo, central, medio elevado a nivel de esfuerzo, bastante bien 2 de skills, normal en un central, 4 de epidévil, muy bien, 1,86 de estatura, también bastante bien Estamos en la cuenta de Brandon, así que este equipo que ven bastante tocho es de él, por eso no es mío Pero lo probamos aquí, lo probé bastante, así que lo probé en división 1 y de Rivals, así que tengo un buen criterio de este jugador Vamos a analizar primero las stats, ritmo balanceado, 90 de aceleración, 86 de sprint No es el más balanceado del mundo, pero para un central está bien que tenga más aceleración que sprint, así que lo veo bien Aún así muchos centrales más rápidos actualmente, en el tiro nada que decir, prácticamente no tiras con un central Pase, pase corto 91, suficiente, pase largo 86, está bien, regular la verdad para lo que hay actualmente Y visión 77, regate, me gusta que tenga unas reacciones de 99, eso ayuda a que interceptes de mejor manera los balones Aunque parezca que no, control de balón 92, con postura 99, así que ante la presión funciona igual que la carta No se vuelve más torpe, que eso está bastante bien en un central, evita hacer pérdidas de balón Pero aún así la carta es algo tosca, porque con un 86 de estatura 74 de agilidad, 73 de balance, son regulares Para estos niveles que hay del juego que hay cartas muy buenas 70 de regate, regular también, obvio estamos hablando de un central Se entiende que tenga bajos estos números Pero pues están regulares Defensa es donde más destaca, con un 90 de cabeceo, 94 intercepciones 97 de percepción, bastante alto 93 de entradas y 88 de barrias como el número más bajo Y en físico encontramos una fuerza de 92, la veo bien regular Salto de 95, energía 83, suficiente para un central y agilidad 90 Destaca sobre todo en el tema defensivo, no es la carta más rápida ni la más ágil para ser central Pero lo veo con bastante buenos números para hacer una carta gratis Creo que puede rendir bien Tiene el rematador de cabeza como rasgo Buen rasgo, amigos, que me gusta Porque siento que sí influye en el juego Hace que vayan mucho más certeros en los cabezazos Y pues bueno, una vez dicho esto Vamos a meter aquí los clips y a seguir hablando de esta carta Bueno, ya estamos aquí en la parte de los clips Y vamos a proceder a hablar un poco más de este lenglet Hay que también ser objetivos Porque en esta, bueno, lo más posible Porque en esta situación hay tres jugadores a elegir Está el caso del lenglet Está el caso de Podense Que creo yo en lo personal son los más válidos Por decirlo de alguna forma Los que más nos podrían interesar Así que hay que tomar esas dos cartas sobre todo en cuenta Vamos a empezar con este lenglet Les voy a traer review de Podense el día de mañana seguramente Para que se tenga una idea un poco mejor de qué escoger Este lenglet es un central bastante válido Porque si bien ya estamos en julio Es una carta con un ritmo aceptable Con 88 Con unos muy buenos números defensivos Y que es una carta que en game desde el año pasado Siempre suele ser un poco chetada ¿No? Desventajas Si tiene Sobre todo yo le noté dos Que son las más claras Que son la movilidad Que no es del todo No reacciona siempre como uno quisiera A uno le tiene un movimiento Y a veces te tarda un segundito más en hacerlo O algo así Y yo creo que este tipo de centrales Para gente con muy muy mala conexión No les va a servir Así que si tienes muy mala conexión Y sabes que los jugadores te suelen ir un poco peor En cuanto a movilidad de lo que van No te lo recomiendo De una vez empezamos por ahí Aparte ahorita hay centrales muy baratos Que puedes optar en la liga Luego los pases largos Los trazos largos No son extremadamente malos Pero si me parece Que es una de las debilidades Sobre todo el con derecha Pues al ser una carta zurda A pesar de tener cuatro de pie débil Que está bien En trazos largos Como solamente tiene 86 de pase largo Y no tiene una curva muy Una stat de curva muy grande Ni una visión muy alta Los pases no son muy acertados O suelen ir a veces muy riesgosos Sobre todo yo no te quivan muy al límite Que en cuanto te presionara El pase Un jugador rival Es muy fácil que te la roben También comentar que Las ventajas si son también muy notorias El juego aéreo es una certeza Me parece que va muy contundente Por arriba y es muy seguro El posicionamiento Es de lo más brutal de la carta Honestamente Estos apartados Estos dos apartados siguientes Son los que más denominan Estela ingles Desde el año pasado Posicionamiento Y animaciones defensivas Es una carta que destaca brutalmente En estos dos apartados Se coloca súper bien A pesar de no ser la carta más rápida Está siempre bien colocado Si te ganan la espalda Seguramente sea ya un suicidio No lo vas a alcanzar Seguramente es difícil A menos que te barras Pero es realmente muy complicado Que te ganan la espalda Solo me ganarán una vez Con este ingles Una vez Porque es muy complicado Porque está súper bien colocado siempre Y aparte de eso Si te quieren llevar con una skills O te levantan el balón Tiene unas animaciones brutales Sé que la stat como tal De barridas No es la mejor Solo es 88 Pero en game se siente distinto Yo me barrio varias veces Con este ingles Y las barridas eran buenas O sea realmente Eran unas barridas destacadas Que robaban con mucha seguridad El balón Era muy sencillo Quitar el balón A los rivales Desplazarlos Con la barrida Inclusive diría yo Que tiene una barrida Más destacada Que en muchas cartas Un poquito más top Como las barridas Me gustaron más que las de ramos Y me parece un recurso Bastante bueno utilizar Con este ingles Aparte de las intercepciones Eran muy destacadas Era por el mismo posicionamiento Yo creo que las intercepciones Destacaban Porque como al estar Siempre bien colocado Era muy fácil Que cuando menos lo esperes Ese tipo de jugador En el que el rival Está haciendo su jugada Y tú estás controlando De repente El contención O otro jugador Y el rival da un pase Y este el ingles Hace la auto intercepción Que sin que tú lo estés manejando Estaba bien colocado Y robó el balón Y ya sales jugando tú Es un plus bastante bueno Yo lo veo Eso al largo plazo Me parece que es algo Que si lo usas en varios partidos Te va a servir bastante bien Si te acomodas A jugar con este ingles Creo que Si es una buena carta Aparte es una carta gratis Gente O sea No podemos pedir mucho Es una carta gratis Y que tiene buenos links Así que Yo lo veo Una buena opción Por ahí Le pongo Una calificación global De 9 Porque tengo que decir Que tampoco me parece Que esté al nivel De las cartas centrales Más top Ni de los laterales Como centrales más top Realmente si está Un escalón por abajo Luego el ritmo 8-5 Es 88 de ritmo Y tiene 90 de aceleración Pero aún así La carta no existe muy rápida Y yo definitivamente Le pondría sombra A esta carta O catalizador De preferencia Catalizador Para subirle más el pase Pero Tiene que llevar Lo más posible de ritmo Tiro No se tira con los centrales Es muy raro Pase 8 Por el tema del pase largo Ya lo mencioné El pase corto es cumplidor O sea es suficiente La verdad Pero los trazos largos Si son un poquito De cierta forma Al límite Van mucho al límite Y es muy fácil Fallar un pase largo Luego Regate 7.5 La movilidad No es la mejor Aún así No es una carta tosca Es un central Que está Ahí y ahí Similar a la movilidad De Varane Diría yo Pero este Está más bien similar A la agilidad de Varane Pero este Si tiene unas reacciones En cuanto al Relax Reacción Mando juego O sea de Lo que tú haces Y en cuanto tiempo El jugador lo hace Un poquito más lenta Defensa 10 La verdad es que Dos jugadores Con mejor defensa Del juego Al nivel de Van Dijk Fácilmente Físico 9 No es una carta Híper fuerte Porque su body type No le ayuda No es un body type De un jugador Muy fuerte Pero si es una carta Que te cumple En ese portado Y que puedes meter Cuerpo Competir Y ganar En muchas ocasiones Calidad precio 10 Me parece que Pues hacer un jugador Gratis De pase de temporada Pues es un Que le aprecio 10 Alternativas Tiene Está este caso De Ramos Que está por 130 mil monedas Yo creo que esta carta Aparte tiene muy buenos links Porque tiene link De Mendy Lateralazo brutal De Junk Muy buen medio centro Tiene aparte Un plus Que es que Es una carta Gratis Que te va a competir A niveles muy altos Honestamente Y pues yo la veo Usable Para estos niveles Todavía aún en julio Yo la veo Una carta muy usable La recomendaría Honestamente Si la recomendaría Recomendaría Que la aprobaran Por lo menos Que le den una oportunidad Este lenglet Para que puedan Pues darse una idea De lo que es la carta ¿No? Que si la aprueben Eso sí No sé si es la mejor opción Les voy a traer Mañana la review De Podense Me falta probar A Podense Que creo que es La otra opción Que está en duda Para mí es Entre Podense Y este lenglet Mañana que destaque La review De Podense Voy a traer La respuesta más segura Pero si tú En tu mente Está ir a por el lenglet Te recomendaría Que fueras por el Si lo vas a usar Obviamente Porque es una carta Que vale la pena No es un desperdicio Entonces si tú En tu equipo Entra el lenglet Y no entra a Podense Yo iría por el lenglet Seguro Si los vas a usar Para revulsivos O algo así Pues ahí ya sería Otro tema Que vamos a hablar Mañana En la review De Podense O el día domingo Ya sea mañana O el día domingo Pero bueno Este lenglet Es una carta muy buena Recomendada Sí Tampoco es una carta Que si tú tienes Al dupla de centrales Baran Tots De repente Y Ramos SBC No la recomendaría Definitivamente Son mejores centrales Por mucho Pero si está Para unos niveles De equipos Baratos Por decirlo De alguna manera Baratos Yo honestamente Si lo veo Para llegar a Oro 1 Elite 3 Y es muy bueno Pero si es un traje Te va a responder bien Así que bueno gente Si es que está el video de hoy Dejen su like Comenten Si no estoy siempre Estuviendo más videos No olviden En Twitter Twitch Instagram Que están en la descripción Y los invito Que compartan estos videos Para llegar a más personas Y hasta la próxima Y hasta la próxima